Juega España, rompía línea Rodri, el balón es para Gallá, ante el estallo a Mario, el balón para Pedri, Pedri que toca para Rodri, Joao Félix también para perder tiempo en Portugal, evidentemente, porque nada, falta tres, más el alargue, igual quita Cristiano, sigue mandando mucho Cristiano, hombre ya sí, claro, pelota para Busse, juega Busse, Busse retrasa, no va a quitar a Leo, retrasa para Rodri, Rodri con Carvajal, Carvajal en apertura, la pone Carvajal, segundo palo, puede llegar Nico Gwynn, es el remate, gol, gol, gol. Gol, 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 gol Una jugada en la que le ha estado avisando la selección española. El balón de derecha a izquierda. La gana Nico Williams. El mejor de largo desde que ha entrado al terreno de juego. Se la come lateral. Se la come Cancelo. La mata Nico Williams. Y en el segundo palo. Libre de marca. En la primera Narváez que tenía para disfrutar. ¡Vámonos! Morata con el interior de la derecha. Y a puerta vacía. Bate a costa. Y Luis Enrique respira. Marca España. Que castiga a la racanería de Portugal. España que ha ido por el partido en la segunda parte. Los cambios acertados de Luis Enrique. La pone Nico Williams de la cabeza. Remata Morata. El gol del delantero del Atlético de Madrid. De momento para darnos la clasificación para la Final Four. Marca España. Anota Morata en el 89 de partido. No hace falta Orsato. Que prolongues demasiado. Portugal 0. España 1. Lo tenemos en la mano. Marcado Álvaro Morata. ¡Juan! ¡Celebramos!